Este, este... Vamos. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Quiero verlo otra vez. José. Bien. Bien. Quiero verlo. No, 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 no. Quiero verlo otra vez. Vamos. Decídete. Eso. Presten atención a Potifar, el mayordomo jefe del faraón. ¡Silencio! El mercado de esclavos de Avaris. Ciudad corona de Egipto. Hogar del faraón. Dios de su gente. Dale la bienvenida al mayordomo jefe y a la cabeza de los dioses del faraón. El más honrado, Potifar. ¡Potifar! 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 Es de excelentes estragos, señor. Mira este. ¿Deseas un honor de estos? Cuatro. Y de estos, señor, ¿cuál deseas? No. No. ¿En qué ofendía este? Mira. Yo ya les tiré. ¿Este? ¿Este, señor? Este hombre es el mejor de los esclavos, señor. Mira su fina cabeza. Mira esos hombros. Mira esa espalda. Esos brazos. Es perfecto. Ah, los dientes. Es joven. Está bien saludable, pero... Es posible que nunca en su vida haya trabajado. Ah, pero puede entrenársele, señor. Es sumiso y obediente. Hará cualquier cosa sin quejarse. Y además sabe ocupar su lugar. Nunca abre la boca, excepto para orar. ¿Es eso cierto? Contéstele al señor. ¿Y a quién diriges esas plegarias? ¿A qué dioses? Solo a uno, mi señor. A un solo dios. Seguro que debes ser muy pobre. ¿Cierto, muchacho? Mi dios suple todas mis necesidades, señor. Pero él no ha sido bueno contigo, sí. ¿Sí? Estos semitas suelen ser muy supersticiosos, ¿sabe, señor? ¿Estos qué? Semitas. ¿Semitas? Semitas. Pero cuando no están orando, trabajan muy duro. ¿Y si son bien buenos? Sí. No sé, no sé, no sé. ¿Qué crees, capataz? Puedo quitarle su piedad, señor. Eso ya lo sé. Cuando termine con él, necesitará una ciudad llena de dioses. Es joven. Un esclavo como este sirve durante más de diez años, señor. ¡Estúpido! Pudimos haber hecho una fortuna. Destruidiste un buen negocio. ¡Mi señor! Ven y míralo de cerca esta vez. Ven. Ven acá. El joven tiene su gracia. Por un buen precio te lo quito de las manos. Él te quiere. ¿Escuchaste eso? Él te quiere. Ven. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pónganse! Me llamo Ednan Tú Dormirás aquí Te bañarás Todos los días La señora quiere que sus esclavos estén limpios Y en silencio Ella duerme 16 horas al día Recuérdalo Antes del trabajo diario Debemos alabar a Amón Padre de todos los dioses Y así es como empiezan sus vidas aquí ¡Gloria al Todopoderoso Amón! ¡Gloria al Todopoderoso Amón! ¡Gloria al Todopoderoso Amón! ¡Gloria al Todopoderoso Amón! Pensé que eras piadoso ¡Gloria al Todopoderoso! Eres tan bueno para alabar a nuestro Dios No Amón, no tan bueno ¿Por qué? Yo... Solo he orado al Dios de mis padres No lo vas a encontrar en Egipto No crees que podrías usar las buenas gracias de Amón Necesito trabajadores No santos Solo tendré que enseñarte a respetar a mis dioses ¡Ahora a dormir todos ustedes! Ven conmigo Ven conmigo Llénalo con agua ¡Corre bendito muchacho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dije que corrieras! ¡Vamos! Ahora, ¿Dónde está tu Dios? A mí no me parece muy poderoso ¿Ya estás listo para alabar a Amón? ¿Todavía no? Derramaste el agua Vuelve a llenarlo Ahora ¿Quieres pelear, verdad? ¿Ah? ¡Pon tu espalda aquí! ¡Inclínate! ¡No! Te di instrucciones definidas Toda esa área debería ser desocupada Bueno, pensé... ¡Oh, ¿qué haces, tonto? Dije que pusieras los ladrillos contra esa pared, no contra esta Cállate, es el esclavo quien está en lo correcto, ese es el lugar El suelo de allá es poroso, el altar se hundiría en un mes Estaríamos perdidos Sí, mete a los planos Ednan sigue las dimensiones tal como están escritas ¡Es sencillo! Para mí no es bueno, no entiendo esto, idiota Yo sí ¿Un esclavo que sabe leer? De acuerdo con esto, comenzamos aquí Ese esclavo, ¿quién es? José Elcemita, señora ¿Entiende los planos? Sí, señora Explica sus contusiones Bueno, yo... La vida de un esclavo, señora, no es muy diferente de los demás ¿No lo cree? Debería serlo Un buen capataz vería que es un hombre especial ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Has de saber que mi esposa desea felicitarte Arquitecto, el jardín es una absoluta maravilla Es adorable Gracias, señora Solo deseo serviros Has hecho bien Te debo un regalo especial ¿Qué quisieras? Si no es demasiado Me gustaría comprar uno de vuestros esclavos El que puede entender la escritura El semita Creí habías dicho que lo favorecerías ¿Yo dices? Sí Y el buen arquitecto está en lo cierto Desaprovechamos un esclavo con sus habilidades Tiene buenos modales Una cualidad perdida en el trabajo común Traigan al esclavo ¡Semita! ¡Ven! Me han dicho que hice bien en comprarte Señor, le agradezco a Dios que fuera misericordioso con nosotros dos ¿Qué? De seguro recordarás, señor Él habla sin parar de su Dios Yo en tu lugar tendría cuidado Rinde culto como lo haces en Canaán Pero en Egipto, solo el faraón, hijo de Ra, es divino Es una insolencia, muchacho No, yo sirvo con humildad y trabajo honesto Pero no puedo negar a mi Dios, eso es todo Oh, vaya, aquí tenemos un esclavo que insiste en sus creencias ¿Tú qué piensas de eso? Tenemos suficientes tontos que nos complacen Si el Estado ha de crecer, un esclavo honesto que pueda leer la escritura y los números sería una adquisición valiosa Si le enseñáramos nuestra escritura ¿Ves el respeto que inspira el mayordomo jefe del faraón en su propio hogar? Los esclavos lo instruyen en la religión, su esposa le dice cómo administrar su casa Una buena esposa no pierde la cabeza y llama la atención sobre lo que ve como bueno ¿Y crees que este sea bueno? Se dice que todo lo que toca florece ¿Es verdad? Lo es, mi señor ¿Tienes nombre? Soy José, señor José, hijo de Jacob José, hijo de Jacob ¿Y crees tú que... ¿Podrías traer algo de orden a mi casa si te saco de los campos? Con tal de salir de los campos puedo hacer cualquier cosa Bien, fuera de los campos estarás Veremos cuánto florecen los negocios en tus manos Oh, la mano de tu Dios ¿Puedes pedir otro premio? Pues síwhenos se atravesen en los campos estarás ¡Gracias! Ya tenemos en reserva tanto como la totalidad de la cosecha del año pasado Y aún hay cantidad por recoger en los campos José, ¿cómo lo haces? Edmund, yo no creo en los cultivos para la cosecha Debe ser, pienso que Potifar así lo cree Y además te vistió con ropas muy finas como estas Las ropas no significan nada, aún soy un esclavo ¡Suscríbete al canal! Yo no debería estar aquí ¿De verdad? ¿Mi esposo te ha elevado a una categoría donde puedes decirme a dónde pertenezco? No señora, claro que no ¿Entonces? Quédate quieto Tienes algo de polvo en tu hombro Aquí Déjame sacudirlo por ti Vamos Trabajas duro Y tienes los músculos para probarlo Me dijeron que la cosecha de cebada es mucho más grande que la de la temporada pasada Sí señora José, el dorado Mi esposo está convencido que tu Dios está detrás de todo su éxito Que tú eres la clave De todo lo que él anhelaba Mi Dios me ayuda señora ¿Me concederías mis deseos si fuera tu amiga? Por favor Señora Soy de carne y hueso No presione los límites de mi fortaleza ¿Te atreves a señalarme límites? Si mi señor supiera por qué, él entendería ¿De verdad? Es mi falta que me hayas atraído hasta aquí para aprovecharte de mí Él me conoce mejor que eso Es mi palabra Contra la de un esclavo José Ven Ven conmigo Imposible Potifar me ha encargado de todo lo que es suyo Lo único que no puedo tocar es a usted ¿Cómo podría traicionar la confianza de su esposo y pecar contra Dios? Ya llegaré Ya llegaré José ¿Señora? José Creí que nos entendíamos Oh Yo te entendí Creo que me juzgaste mal Entonces He decidido darte una segunda oportunidad Espera ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Es verdad lo que la criada de mi esposa corrió a contarme? ¿Me creería si le dijera que su esposa miente, señor? ¡Oh, Potifar! ¿Qué te demoró tanto? ¿Mi criada no te dijo del dolor en que me encuentro? Sí, 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 ella lo hizo, así fue, mi amor Pero el faraón fue antes donde el mayordomo jefe del momento Como tú sabes, de todas formas ya estoy aquí Para castigar cualquier maldad Estaba, estaba sola Y... Y él, él vino Y entró a mi recámara ¿Con qué excusa? Fue exactamente lo que le dije Pero, pero solo se rió de mí Dijo que no necesitaba excusa Que era tu mayordomo jefe Y que yo tenía que hacer lo que él dijera O sería peor para mí Me agarró por los brazos Se arrojó sobre mí Y yo, y yo grité Lo aparté y lo arañé con ferocidad ¿Lo arañaste? Sí, con la fuerza de la diosa Bastet a mi favor Yo lo eché Ah, ah, entiendo Quiero, quiero todo el peso de la ley, esposo Todo el peso Yo quiero su muerte Déjenme a solas con mi esclavo Vamos No puedo confiar en ti, ¿eh? Pero, señor, si así es Si alguien se acerca, mantén tus manos atrás Gracias, señor Ahora explícate ¿Cómo, señor? Ella te acusa del crimen más vil, José Y demanda todo el peso de la ley en venganza Y eso significa tu cabeza Y un hombre culpable de ese crimen No merecería nada menos ¿Lo niegas? Sí, claro Pero, ¿quién le creería a un esclavo Rogando por su vida? Ah ¡De ti merezco algo mejor que eso! Te he tratado como un hijo No como un esclavo Te confié toda mi propiedad Hice de ti un esclavo la ley En mi casa durante mi ausencia Sus tierras prosperaron bajo mi mano Por lo cual, no quisiera verte muerto Tardaría años en hallar otro como tú ¿Puedas decir algo en tu defensa? Solo si me permite hablar francamente Como si fuera un hombre libre Está bien Pero en esta ocasión Nadie más que tú debe saber Que te permití tal libertad Usted sabe que puede confiar en mí Nunca lo traicionaría No después de toda la bondad mostrada ¿No sería traición el hecho de forzar a mi esposa? Así sería y lo repito Jamás, nunca, señor Lo traicionaría ¿Aseguras que mi esposa miente? No soy quien, señor Pero lo que le haya pasado a ella No fue por mi mano No podría hacer tal cosa No, no podrías Va contra todo lo que he visto en ti ¡Por todos los dioses! ¿Por qué esto ahora? ¡Cuando las cosas iban bien en mi casa! ¡Dame una razón para creerte! Cuando la sangre hierve Un hombre olvida las consecuencias de sus actos Yo he visto la desgracia que surge de la violación Es odiosa para mí Y abominable ante los ojos de Dios Dime más Dime más Dame una forma de probar Que no es así como procede un hombre como tú Estos son viejos recuerdos, señor Pensamientos de un tiempo mejor Antes de mi esclavitud Pensamientos muy dolorosos Si estimas tu vida en algo, José Los compartirás conmigo Solo era un niño y Muy feliz en todas formas ¡Padre! ¡Padre! Durante el largo y duro viaje El Señor nuestro Dios nos cuidó Y nos llevó a una llanura fértil Cerca del pueblo hitita de Sique Oh, sí Reúne a los otros Mi padre Jacob Dijo que allí erigiríamos nuestras tiendas Rápido Papá dice que deben venir Allí estaban mis diez hermanos Rubén Simeón Leví Y Judá Dan Neftalí Gad Y Acer Isaacar Y Sabulón Es hora Es hora Es hora Es hora Y allí estaban sus esposas Lía Que le dio a mi padre Sus primeros hijos Raquel Mi madre La que mi padre amaba más Y las criadas Silpa Y Lila Y mi hermana Dina Era un momento feliz Señor Un sentimiento de que habíamos llegado a casa El Señor es en verdad nuestro pastor Ha cumplido la promesa que me hizo en Betel Y nos trajo sanos y salvos a la tierra de mis padres El Señor es mi Dios El Dios de Israel El Elojé 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 Israel Soy Jamor Rey de Siquem Que se encuentra atrás de estas paredes Este es Vera mi consejero Y este es mi hijo También se llama Siquem Para que no haya duda de que futuro le espera a nuestra ciudad Soy Jacob También llamado Israel Y esta es mi gente Venimos en paz por una tierra Y otra que nuestro Dios prometió Sería nuestro hogar Ya veo ¿Y qué Dios es ese? Solo tenemos uno ¿Solo uno? Ustedes deben tener muy pocas fiestas Él nos abastece Así es Así es El sacrificio estaba dedicado a él Pero ¿Dónde está el ídolo? Quisiera ver un solo Dios Que pudiera proveerte Como parece que este lo ha hecho No conservamos imágenes esculpidas Sabemos que siempre está con nosotros Verán que somos gente amigable Y si también vienen en paz Serán bienvenidos a acampar cerca de nuestra ciudad Para encontrar el hogar Que su Dios les prometió Solo venimos en paz Queremos pagar el precio justo por la tierra Y el uso del manantial Solo di el precio Una décima parte de tu grano Y de tus rebaños Una tercera parte de los animales Por cinco años Hecho Y gracias por tu amabilidad Seremos vecinos dignos Sí, vecinos No extranjeros En una semana honramos a la diosa Astarte Con un matrimonio seguido de una gran fiesta Deben acompañarnos Somos tantos Entonces al menos unos representantes Tus hijos O quizás La joven aquí Tu invitación es generosa Cuenta con algunos de nosotros Entre tu gente Esto no me gusta Son gente de pueblo gorda Guardemos nuestra distancia Por si hay algún problema Siempre con la espada La fuerza es lo único que conoces Es la más segura, padre No La única vía segura Es la del señor Así como nos ha traído hasta aquí Nos seguirá guiando Lía, Vila, Silpa, rápido No es nada No es nada Este nuevo niño tuyo sigue diciéndome Que ya casi está listo ¿Estás bien? Sí, no es nada Vete Vete Váyanse Todo está bien Váyanse Debes tener más cuidado No hay necesidad de que estés haciendo este duro trabajo No es mejor que trabaje con los demás Hay suficiente furia revolviéndose bajo la superficie Bajo la superficie es donde permanecerá ¿Por qué más nos asentamos aquí? ¿Pagaría más de lo que vale la tierra para que descanses antes de dar a luz? Es prueba de que las promesas se están convirtiendo en realidad Heredamos la tierra que Dios le prometió a Adam Sé que aceptaste sus términos para que pudiéramos estar instalados cuando tenga mi segundo hijo Pero, Jacob Los otros también lo saben Raquel No he escondido mi amor por ti Nunca lo he hecho Eres la primera a mis ojos La segunda, Jacob La segunda José es el primero para ti ¡Suscríbete! 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 Espera, ¿eres la hija de Jacob, verdad? Sí, lo soy Sentémonos aquí Ay, no, gracias Ahora diviértete Es una fiesta Pobrecita, ¿estás bien, querida? No te preocupes Necesitas un descanso para recuperar tus fuerzas Estarás bien Te llevaré a una habitación fresca para que descanses Necesitas descansar Acuéstate aquí un momento Estarás bien No te asustes, soy yo Sí Digo, no lo estoy Estás a salvo Nadie tan, tan hermosa como tú podría estar en peligro Eres una mujer que puede obtener lo que desee Sí Bueno, en verdad no una mujer Solo una joven No, una mujer Cuyo rostro me sigue en la noche Cuyo aroma me está enloqueciendo Por favor, tengo que irme No debería estar aquí Aquí es donde debes estar Conmigo ¡Aléjate! ¡Hermanos míos! ¡Hermanos! No hay excusa para lo que hizo mi hijo a tu hija A ustedes Solo que estaba ebrio de amor Oh, amor Eso no es amor Es un crimen Nos avergüenza Viola nuestras leyes y tradiciones Ningún amor viene de la violencia Te di mi confianza Y mi amistad Jacob, escucha Estoy pidiendo a tu hija La estoy pidiendo en matrimonio para mi hijo Haré cualquier cosa a lo que me pidan Pero le imploro Me deje casar con Dina Tu gente y la mía pueden ser una, Jacob Tomaremos tus hijas como esposas Y ustedes tomarán las nuestras Entonces ya no serán más extranjeros Que ustedes busquen la paz que lave la mancha de violencia es bueno Pero nuestras tradiciones y creencias exigen que solo nos casemos con aquellos que adoren a nuestro Dios Y nada más que nuestro Dios Tu Dios es un buen Dios Vemos su presencia entre ustedes Vemos cómo prosperan Vimos su sacrificio a Él Respetamos tus creencias Y podemos aprender a adorarlo ¿Y pueden adoptar todos nuestros rituales? Tenemos mucho en qué pensar Quizás hasta mañana Entonces hasta mañana Sé fuerte, pequeña Parece algo simple Toman a nuestra hermana como una prostituta Y a cambio los acogemos En nuestra familia Los tornamos amos de nuestros destinos Si fuera mi decisión, no No lo es Ni de ninguno Esta es una decisión que pertenece a nuestro padre Solo a Él Ya escuché bastante Parecen mujeres desocupadas Buenas noches, hermanos Tienes razón Es la decisión de papá Sí Pero lo que pase después Es algo muy diferente Continúa El aceptar nuestros ritos Implica que sus varones deben ser circuncidados Y si lo son Estarán enfermos Débiles A nuestra merced Id a los pastizales Y llamad a todos los hombres que podáis La fiebre y la debilidad Durán tres días Al amanecer del cuarto día Habremos perdido nuestra única oportunidad Bien, Israel ¿Lo has pensado? Lo hice Veo sabiduría en tu ofrecimiento ¿Pero han considerado tus hombres lo que tienen que hacer para casarse con mi gente? La circuncisión es difícil de pedir a hombres adultos, Jacob Absolutamente necesario Es señal de nuestra carne De nuestra alianza con nuestro Señor Una prueba de que aceptamos sus mandamientos Solo entonces se nos permitirá Unirnos en matrimonio Así sea Nuestros hombres se circuncidarán Y nos uniremos en paz Una gente nueva y fuerte ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Locura! ¡Dimencia! ¡No! 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 Y así fuimos forzados a abandonar la tierra que era tan promisoria. Fuimos a Betel, donde mi padre una vez había elegido un monumento a Dios. Y otra vez Dios le habló. Como mi padre me dijo, el Señor dijo, Sé fértil y multiplícate. Una nación, un conjunto de naciones descenderá de ti. Reyes habrá en tu linaje. La tierra que di a Abraham e Isaac, ahora te la doy. Y a tu descendencia le daré esta tierra. ¡Puja! ¡Puja, Raquel! ¡Puja! ¡Puja, mujer, por Dios! Tienes otro hijo. Raquel, Raquel, mantente despierta, por favor, Raquel. Raquel, Raquel, tu hermana se está muriendo. Raquel! Despierta, Raquel, por favor. Despierta. Llámalo. Benoni. Hijo... Hijo del dolor. No, 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 ni. Ven, Camín. Hijo de la felicidad. ¡No! 9 años después... ¡José! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡José! ¡Ven, Camín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vila Vila, quédate un momento conmigo Rubén, tengo trabajo Tengo cosas que contarte, cosas importantes Tal vez mañana Sabes que esta es mi última noche Cuando Jacobo regrese, debo irme con los rebaños Ya lo sé Entonces, esta es mi última oportunidad de hablar contigo, en privado Eso es imposible Rubén, yo pertenezco a tu padre Por ahora, pero yo soy el mayor Y todas las concubinas que ahora le pertenecen, tarde o temprano, serán mías ¡Vila! 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 ¿Estás loco? ¡Benjamin está aquí durmiendo conmigo! Apresurémonos Cree que debería saberlo Debo enviarlos lejos Váyanse ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo se atrevió? Rubén seduce a Vila Aquella criada de Raquel que me dio hijos Vila es como una madre para Benjamín Tus hijos no me dan sino dolor Nos forzaron a dejar Siquén como ladrones Fuimos forzados a traer a Raquel a un viaje que la mató ¡Y ahora esto! Lo sé Sé que hizo mal Pero cuando hables con él ¡No más palabras! Esto debe cambiar Rubén es mi primogénito ¡Tu primogénito! ¡No más palabras! Un cambio de luna Entonces regresas a ayudar con la cosecha Ten cuidado Mantente alerta En tu ausencia José va a ser la autoridad Oirá sus palabras como si fueran las mías ¿José? ¿Es un juego para mí? ¡Soy el mayor! ¡Y el que no me muestra respeto! ¡Tú y Vila! ¡Me avergonzaron delante de todo el campamento! Simeón y Levi traicionaron mi palabra con Siquén Si mis hijos no me honran Yo no puedo honrarlos ¡Suscríbete al pelear! Vengan, vengan un momento. Miren lo que hace José. ¿Por qué no hacen que coma esto? Carne para la cena, pequeño hermano. ¿Carne? ¿De dónde? Una oveja. Elige una para sacrificarla. Yo nunca. Vamos. Pero papá nos prohibió hacer... Él no está aquí. Aquí en la soledad, asándose bajo el sol, viviendo de fruta seca. Aquí hay una bien gorda que se sumará a nuestras tortillas. ¿Pero qué le dirán a papá? Él no lo sabrá. Al menos es mejor que no. Él no le hablará. ¿Le mentirían? No, no. No mentiré. Nunca. No es nuestra culpa que el pobre cordero se haya descarriado y un león de la montaña lo hiriera. ¿Eso lo entiendes? Hermanito. ¿Cuál es la diferencia? Él tiene más ovejas que cualquier otro. Pero papá me puso a cargo de las ovejas. Siéntate y cállate. ¡Mira, José! Come algo. ¿Es solo un cordero? Pobre animal. Herido de muerte por un león de la montaña. Come. No tengo hambre. ¡Mira la piel! Cualquier tonto puede ver que fue atacado por un animal salvaje. ¡Mírala de cerca! Cualquier tonto. Correcto, hermano. ¿Escuchaste bien? ¡Me toman por un tonto! He sido un pastor toda mi vida. Sin los problemas de los pastores. Y también sé de sus trucos. Padre... ¡Silencio! Ahora llévensela. ¡Quítenla de mi vista! Ahora sabemos lo que podemos esperar de José. ¡Traición! Sí, traición. Se ve como un príncipe. ¡Tan alto y fuerte! Jacob, está muy hermoso. Si su madre pudiera verlo ahora. Es maravilloso. De veras que no lo merezco. Ninguno de sus hermanos tiene algo tan fino. Ninguno de ellos lo merece. Él sí. Ha aprobado su responsabilidad y lealtad. Ha ganado el abrigo. Así como la sucesión. Ahora, déjenme solo con él. Váyanse. Vamos. Te estoy honrando, José. Te nombro mi heredero. Ahora serás el jefe de la tribu. Cuenta con todos tus hijos, padre. No con todos. Simeón, Levi, Rubén. No puedo olvidar lo que hicieron. La túnica es una señal de que continuarás el linaje. Cuando la uses, recuerda que es una túnica de honor. Ahora duerme un poco. Hay mucho que hacer. La cosecha empieza. José, cuéntame de nuevo cómo era nuestra madre. Era amable. Venerosa, cariñosa y muy hermosa. ¿Más hermosa que Lía, Silva y Vila? Sí, mucho más. ¿Es verdad que yo la maté? Por supuesto que no. ¿De dónde sacaste esas ideas? Oí a algunas de las mujeres decir que ella murió cuando yo nací. Es una tontería, Benjamín. No murió por eso. Entonces, ¿por qué? No lo sé, Benjamín. La gente nace, vive y muere. Las estrellas caen y mueren. Y el sol se pone todos los días para renacer al día siguiente. Desearía haber conocido a mamá. Nunca la hubiera dejado ir. No es tan sencillo, pequeño. Ahora cállate y duérmete. ¿Vas a dormir con tu nueva túnica? Sí. La amo demasiado. Ahora debo dormir. Mañana es la cosecha. Duro trabajo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias! De esa forma, todos empezamos a hacer nuestros manojos, a juntarlos y a colocar los derechos. Y... tan pronto estuvieron listos... Pero, no te detengas ahora. ¿Qué pasó? Entonces... sus manojos todos se postraron. Se inclinaron ante los míos. ¡Ya es suficiente! El chico se volvió loco debido a las promesas de papá. Cree que es nuestro amo. Yo también tuve un sueño. Y en él había doce montones de estiércol y el más pequeño caminaba, hablaba y contaba historias. ¡No! ¡Basta ya! Ya tengo suficiente. Resolvámoslo. Esta noche, después de la jornada de trabajo. ¡Veremos qué piensa papá acerca de esto! Entonces, todos empezamos a hacer nuestros manojos, juntarlos y colocar los derechos... Y tan pronto estuvieron listos... ...sus manojos se inclinaron ante los míos. ¿Escuchaste eso, padre? José sueña con ser nuestro amo Esto tiene que parar Y eso, Simeón, es tan tonto como lo que he escuchado ¿Debo ordenarle al muchacho que pare de soñar? Los sueños tienen significados Y cuando Dios quiera que los entendamos, Él lo va a aclarar Hasta que eso suceda, lo que podemos hacer es escuchar José, ¿hablaste de otro sueño? Sí, padre Cuéntanos Creo que mejor no Si Dios te da un sueño, debes compartirlo Yo soñé que el sol, la luna y las estrellas me hacían reverencias Yo, yo no sé qué significa ¿Y quizás yo soy el sol? Claro que no Tu madre, la luna, tus hermanos, las estrellas Y todos deberíamos reverenciarte Ahora que has escuchado esta locura Quizás podamos hacer que las cosas se normalicen La forma en que las cosas tienen que ser Sí, seguro que te gustaría Pero los sueños de José no cambian lo que pasó en Siquén O lo de los corderos en los campos Los sueños no cambian mis decisiones Te envío a que veas cómo están los rebaños No a una fiesta Hijo Estás madurando Creciendo Y si en un tiempo tus hermanos pudieran odiarte En tanto ganas posición, ellos empiezan a sentirse amenazados Así que quiero que trates de hacer la paz con ellos Sí, padre Es lo que más deseo Pero algunas veces su furia es... El tiempo lo remediará Si cuidas más sus sentimientos José, ellos son diferentes a ti Todos fueron criados como una manada de cachorros de león Tú y Benjamín son los hijos de mi vequés Recibieron más atención, quizás Pero tus hermanos ven eso como... Más amor Ambos debemos tratar de que ellos vean la verdad ¿Lo entiendes? Sí, padre Bueno Entonces ve con paso firme Deberás encontrarlos a unos dos días de viaje Cada noche es más fría que la anterior Tenemos otro cambio de luna antes de que podamos regresar No tengo afán Lo único que nos espera en Hebrón es nuestro nuevo amo en su maravillosa túnica Vengan, pequeños manojos Inclínense delante de José, el gran hombre Vengan, inquídense Piedad, señor, piedad Tenga piedad Un animal salvaje despedazó un corderito Por favor, por favor Somos inocentes, gran José Por favor, piedad de nosotros No, hermanos Aquí estamos en paz A menos que venga a buscarnos Creo que deberíamos ir al oeste ¿Qué te hace pensar que los pastos serán mejores en otro lugar? Mañana nos iremos al oeste A la región cerca de Dotán Los pastos serán más extensos allí Escúchenos dar órdenes y predecir lo que encontraremos Debe haber sido un sueño Está en la familia Con lo único que sueño es con mujeres Pero sí sé que si nos movemos Nadie sabrá dónde estamos Y nadie podrá espiarnos De acuerdo Dejemos que el que quiera encontrarnos Sueñe en qué lugar estamos ¿Qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos Tienen los rebaños cerca de aquí Se fueron Los escuché decir que iban a Dotán Gracias ¿Estás seguro que iban al oeste? Anoche soñé que estaba en uno de esos grandes barcos que fondean en Jaffa Tenía tres mujeres Una de cabello rojo La otra dorado Y la tercera Tus sueños no cuentan No eres José Creo que papá No estaba complacido con su último sueño Sí, eso es cierto ¿Y qué si son proféticos? Todos nosotros postrándonos ante él Y papá también ¡Es deprimente! Paren Es solo un sueño Terminaremos sometiéndonos y arrastrándonos ante él Para rogar sus favores ¿Qué es eso? ¡Aquí hermanos! Miren El soñador en persona Y con la túnica Juro que podría arrancarla de su espalda Papá les envió comida Digo que lo matemos ¿Qué? Digo que lo matemos Esa es la única forma de acabar con él Frena tu lengua Ni lo pienses No, no Él tiene razón Matarlo Nunca Si es para darle una lección Arrójenlo al pozo No derrame la sangre de un hermano ¿Por qué no? Podría ser Un largo viaje solo Los ladrones O un león de la montaña No, esperen Lo intentamos con un cordero Y papá descubrió la mentira ¿Qué pensaría de esto? Al que nos hubiera atrapado en la última mentira Haría esta más creíble Sí Nunca esperaría que le mintiésemos una segunda vez Y menos acerca de José ¡Hermanos! Bien Esta es la mejor oportunidad Es cierto Asumiremos nuestro lugar Hagámoslo Se han vuelto locos No pueden derramar la sangre de un hermano Han pensado en la maldición que nos caerá Deténganse Antes que sea demasiado tarde ¿Detener qué? Ignórenlo No le hablen a un muchacho Que viene a trabajar en ropas de novio Vienes en busca de más historias que contar Papá quiere un informe Y cree que soy el indicado para hacerlo Él me dijo Olvidas lo que te dijo Informas algo de nosotros Y será lo último que haga Sí Haré lo que mi padre ordena Hará ¿Qué es el Simón? Haré lo que mi padre ordena Y tu advertencia huele demasiado a vida ¡Sujétenlo! 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 ¿Qué van a hacer? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suéltalo! ¡Muy bien! ¡Ahora te enseñaré! ¡Soy la disciplina! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Rubén, lo recordaré. Cuando llegue el momento de actuar por nosotros mismos, recordaré que no estabas ahí, hermano. No estuve. Quizás no soy tan grande ni valiente como lo eres tú, hermano. ¡Apártate! ¿Lo dejas ir? ¿Y si le dice algo a nuestro padre? ¡Él no hará nada! ¡No, Rubén! ¡Él es el que más gana con todo esto! Con José muerto, ¿a quién más pondrá nuestro padre en la línea de reemplazo? ¡Él regresará! ¡Él, miren! ¡Soy José, miren! ¡Muy bien! ¡Salúdame! ¡Salúdame! ¡Hermados! ¡Ayúdame! ¡Hermados! ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Hermados! ¡Maduren todos! ¡Sentados y lloriqueando como mujeres! ¡Lo hecho, hecho está! ¡Ahora sigamos con nuestro problema! El muchacho es nuestro problema. ¡Hermados! ¡Era, hermano! ¡Era! ¡Ahora no hay marcha atrás! ¿Y si lo sacamos? Del pozo donde me ayudaron a arrojarlo. ¿Y que le diga a nuestro padre lo que le hicimos? Al menos no está muerto. ¿Por qué no le decimos a nuestro padre que era una lección? Y él nos dará una o dos. Los rebaños son suyos, las tiendas, el alimento, ¡todo! He trabajado mucho para hacer de seriedad y quedarme sin nada. No, hermano. Tenemos que seguir porque lo que nuestro padre no sepa no puede herirnos. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! ¡Hermanos! ¡Judá! 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 No queda mucha hierba en estos campos. ¿Simeón? Creo que es mejor que tú y Levi lleven parte del rebaño a pastos frescos. Cerca de Siquem. Para que puedan sacar al muchacho y nos culpien a nosotros, ¿eh? Nunca. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme, Dios! ¡Oh, Simeón! ¡A salgo antes de que enloquezcamos! Deberíamos haberle dado muerte. ¡Iré a callarlo! ¿Quieres pelear conmigo, hermano? Si eso lo resuelve. Pero no lo vas a matar. Y tú no vas a sacarlo. Si es la única forma de evitar manchar mis manos con la sangre de mi hermano, entonces sí lo haremos. Para evitar derramar su sangre, tendrás que matarme. Si puedes. Pero soy un hombre razonable. Te daré hasta el amanecer para que tengas una solución. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Miren, mercaderes! Ahora José debe morir. Antes de que escuchen su gimoteo. ¡No, no, no! ¡Ellos son la solución! ¿Ellos? ¿Cómo? Lo pueden llevar como esclavo. ¡A Egipto! Así al menos vivirá y nuestras manos estarán limpias. Y si escapa, volverá y le contará a papá lo que sucedió. Los esclavos de los egipcios y los ismaelitas no escapan. ¡Pagarían por él! ¡Hay dinero para todos nosotros y no sangre! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Fuado! ¡Azúden reen! ¿Vienes a salvarlo? No moncharé mis manos con su sangre. Demasiado tarde para eso. Encontramos esto en el camino. Tal vez lo atacó... un animal salvaje. No. ¡No! 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 ¡Qué me quedas si José está muerto! ¡No! Hasta aquí, Señor, es mi versión de los hechos. Y que el Señor, mi Dios, me ayude si digo la verdad o me abandone, si miento. Si mientes, te mataré. Sucedió el último día del festival de la cosecha. La gratitud de los dioses. Empecé a arreglar la casa creyendo que estaba vacía. ¿José? Señora. José. Creí que nos entendíamos. Oh, yo te entendí. Creo que me malinterpretaste. Así que he decidido darte una segunda oportunidad. ¡Espera! Oh, José. Quizás, quizás si hablamos más, si nos acercamos más, tal vez me vieras en forma diferente. Podrías ver cuán melancólica estoy. Mi esposo está tan ocupado todo el tiempo. La soledad es algo terrible, José. Sé que lastima, pero... Tú no eres un hombre común. ¿De dónde viene ese misterio que hay en ti? ¿De dónde eres? Esta casa es mi hogar ahora. Cuéntame acerca de tu padre. Una vez dijiste que era un príncipe. Tiene muchas manadas de animales, sirvientes, campos. Sí. Entonces es poderoso. ¿Crees que esté contento con su riqueza? No creo que la riqueza le dé mucha felicidad. ¿Qué lo haría? Tal vez si pudiera verme de nuevo. Sabes que tu libertad está en mis manos. Sí. Pero no puedo. Ofendería a Dios. ¿Sabes qué me deseas? Mira cómo tiemblas. Me deseas tanto como yo a ti. Ven, José. Acuéstate conmigo. ¡Déjeme! ¡Entretente! ¿Pero quién te crees que eres tonto? ¿Te atreves a poner una mano sobre tu señora? Ah, mi esposo te matará por esto. ¿Es todo? Así como lo juro ante el Señor, mi Dios. ¡Tres! ¡Pero! Convoca al personal Bien Dejemos que todos escuchen la sentencia De muerte Tras oír los informes Los OPC El esclavo es culpable Aquí está mi decisión Que así se estriba y se haga El esclavo permanecerá en la prisión del faraón Según mi voluntad El carcelero me informará Semanalmente de su tratamiento y progreso Es así como se cierra este caso Tráiganlo Me humillaste Lo enviaste a prisión A tu voluntad Y que hay De mi honor ¿Cuál honor? ¿Cómo te atreves? Te conozco esposa Te conozco ¿Tú No entiendes Lo que creas de mí ¿Cómo es que puedes Permitir que siga vivo? ¿Cómo puedes humillarme de esa forma? Porque una humillación merece otra Esposa Cualquiera que conozca a José También conoce que si el cura por su Dios Está diciendo la verdad ¿Qué es más importante para ti? ¿Su Dios? ¿O mi buen nombre? ¿La verdad? La verdad Eso es lo que importa Entonces ¿Podrías dejarlo libre Y completar Mi vergüenza Lo que sea que ocurra Dondequiera que esté Él es libre Su Dios está con él ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡No! Presten atención a Potifar Mayor tomo jefe del faraón Siete años después La paz sea contigo señor ¿Sabes de eso? El carcelero dijo que solo se esperan dos prisioneros La excelencia de tu trabajo aquí es de conocimiento común Se dice que los prisioneros jamás han tenido una comida mejor Que el carcelero nunca ha sido más rico Que el faraón nunca ha tenido que gastar menos para administrar sus cárceles Diez veces al día me preguntan cómo lo haces Dios bendice mi labor señor Lo he visto por mí mismo Y sé que algún día él verá que salga de este lugar señor Antes tendrá que hablar con el faraón y no sé si ellos se hablen ¿Es? Mira Dos especímenes finos Ropas finas, tatuajes del ojo real, del puesto y la educación El gordo es decir, fue el panadero del faraón, el flaco, su copero Importantes hombres ¿Cómo vinieron a parar aquí? Acusados Del robo del brazalete del faraón La imagen del dios sol Verdadero Se esfumó Y los adivinos del faraón y los videntes dicen que uno de estos dos es el culpable Entonces sus vidas están destruidas Es probable Pero nunca se sabe lo que pueda pasar Y en el caso de que algún día salgan de este lugar y sean restituidos a la corte Te serviría que los trataras bien ¿Lo comprendes? Sí señor, completamente Lo haces bien, José Y podría ser un aliado valioso cuando llegue el momento de hablar de tu caso frente a frente con el faraón Que tu dios te acompañe Soy José, señores míos Se me ha ordenado atenderlos durante su estadía aquí ¿Eres el carcelero? No señor, su sirviente Debe ser el cebita que hace El trabajo del carcelero Me honro mucho que sepa de mí, mi señor Sí La corte sabe Cuán bien sirves a tus amos Y a sus esposas Hay muchas historias que no son verdad, mi señor ¿Estás llamando a Potifar mentiroso, esclavo? No, mi señor ¿Estás llamando a su bella esposa mentirosa? No acuso a nadie, mi señor ¿En verdad? Bueno, yo te acuso Esclavo Te acuso de manchar el buen nombre de la esposa de Potifar De llamar a Potifar un mentiroso ¡Guardia! ¡Guardia, ven aquí! ¡Azota a este hombre con tu látigo! Ten cuidado, mi amigo Estamos en su prisión ¿Su prisión? Es un esclavo Potifar me agradecerá por castigar tal insolencia No pidas el permiso de este esclavo Soy siervo de la corte del faraón Dios en la tierra Haz entonces lo que te digo No calumnias el nombre de Potifar No difames el nombre de su esposa Él me agradecerá por defender su honor ¡Esclavo! 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 En la tierra de Canaán En la tierra de Canaán Se dice que el mercado de esta estación será más grande que el último Así lo espero, cada día es más difícil obtener el sustento Hula, no tienes los animales para prosperar Necesitas machos buenos, cabras saludables, ovejas No regresaré al campamento de mi padre, no puedo vivir con el dolor de Jacob Aún lamenta la pérdida de José y el pueblo entero es un mar de dolores Como una viuda ya tengo con mi dolor Le daré agua a su camello, señor Oh, mira esa visión Una prostituta Una cananea que esconde su rostro Siempre están fascinantes Es una costumbre extraña, pero les da algo de misterio Viajero Yace conmigo y relaja tu mente Mientras llenas tus bolsillos ¿Quién puede ponerle precio un momento de escape de los problemas? No tengo dinero conmigo Mi amigo enviudó hace poco Y aunque no tiene dinero Sí posee buenos rebaños Animales perfectos La lana más suave que hayas palpado Aunque no puedo decir lo que alguien como tú haya tocado No veo las manadas Están en el mercado Puedo traerte una oveja al regreso Mañana ¿Y hasta entonces? Tan solo mi palabra Entonces déjame tu sello Con el cordón y el bastón como prenda Mañana Cuando traigas la lana Te los devolveré ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La vida es dura contigo? Una nuera estéril que sepultó a mi primogénito ¿La gente muere? Así es, sí, así es Pero como es de acostumbre de mi gente Forcé a mi segundo hijo a casarse con ella Para que la riqueza de su hermano no se perdiese Y él también murió Una gran desgracia ¿Tienes más familia? Once hermanos Once de doce Pero el segundo más joven Lo mató un animal salvaje Desde eso no pasa un día En que mi padre no derrame una lágrima Por la memoria del joven Su dolor era tan grande Que tuve que irme y levantar mi propio campamento ¿Hablas como si la muerte del chico fuera tu culpa? Nunca De ninguna manera ¿Por qué pensarías tal cosa? Lo siento No quise herirte Eres una mujer muy bella Gracias Hasta mañana entonces Cuando te traiga tu lana Y recupere mi sello y el bastón Hasta mañana Presten atención a Potifar Mayordomo jefe del... La pasea contigo señor Guardia a la puerta A la puerta Ven Dice el carcelero que tus huéspedes no duermen muy bien ¿Acaso su sueño es perturbado por visiones? No están solos Extraños sueños Tienen señales Tan pronto como supe de esto vine ¿Por qué sé de tu don para leer los mensajes de la noche? Esta es la hora de redimirte al interpretar sus sueños No puedes permanecer en silencio ahora que ellos saben que tienes ese don ¿Cómo lo saben? Volveré a la corte Los hombres del faraón trabajan sin descanso para recuperar el brazalete Y lo tendrán cuanto antes Escuché que tienes el don de la segunda visión Algunas veces señor cuando Dios así lo quiere ¿Cuán bajo hemos caído? Escuchar las divagaciones de un esclavo semita El don de interpretar los sueños es un regalo de Dios Entonces por qué no averiguar lo que puede hacer por el copero Lo deseo Siéntate José Este es mi sueño Estaba en un viñedo en el campo y había una vid en frente mío Y en la vid había tres ramas una de las cuales empezaba a retoñar Ahora no acababa de retoñar cuando ya florecía Sus ramilletes se convirtieron en ricas uvas Tenía la copa del faraón en mi mano y Recogí las uvas y las exprimí en la copa del faraón Y entonces se la di al faraón Ahora ¿Puedes interpretarlo? Esto es lo que significa Las tres ramas significan tres días Dentro de tres días el faraón revisará tu caso Y te restituirá a tu antigua posición Entonces pasarás la copa al faraón como siempre lo has hecho Tranquilízate, tus días aquí están contados ¿Es eso cierto? Ahora escúchame esclavo También yo tuve un sueño Había tres cestas sobre mi cabeza En la de arriba Había toda clase de pasteles para el faraón Como los de un buen paradero Pero las aves Comían de las cestas sobre mi cabeza ¿Qué significa? Lo siento mucho No puedo interpretar ese sueño Tú puedes Sé que sí Me estás ocultando algo Dime lo que significa Está bien Esto es lo que creo que significa tu sueño Las tres cestas también son tres días Dentro de tres días el faraón también revisará tu caso ¿Pero qué es esto? Y ordenará colgarte de un árbol Entonces las aves comerán de tu carne Encontramos el brazalete del faraón Ya se han impartido órdenes ¿Y qué dicen? Ella prometió que estaría aquí Para tu fortuna no está Tú cumpliste con tu parte del trato Si no está aquí Entonces conserva el dulce recuerdo De su lecho y tus animales Le di mi sello con el cordón y mi bastón como prenda ¿Recuerdas? Ven Creo que puedo encontrar su casa Mi castigo nunca terminará Nunca Estoy muy agradecido por tu juicio en este asunto, señor Siempre supe en los días más oscuros que siempre... Ah, sí Confío que la estadía de mis señores aquí haya sido llevadera Sí, sí Considerando las circunstancias Campamento de Jacob Cerca a Dotán Ahora repite lo que has aprendido, Benjamín La lista de los descendientes de Terá Quien tenía 70 años cuando engendró a Abraham, Nahor y Aarón Padre, ¿sabes que he memorizado por completo los linajes de nuestra familia? ¿No debería estar ayudando a mis hermanos con los rebaños? Tus espaldas son fuertes para el trabajo Para ti esto es más importante Tienes que continuar el linaje Pero soy el más joven, padre Rubén e incluso Judá Se han pasado la vida demostrándome que no están para esa misión José hubiera sido el elegido para continuar Mis otros hijos Fue un animal salvaje el que mató a José No puedes culpar a los otros por siempre Debemos obedecer las señales de Dios En mi corazón sé que Raquel era la llamada a darnos El próximo en el linaje Y con José muerto Eso significa que tú debes conservar vivas las tradiciones Y la alianza de Abraham con nuestro Señor Bendito sea su nombre Ahora joven vuelve a las listas Y los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael E Isaac engendró a Esaú y a Jacob Y Esaú que es llamado Edom ¡Padre! 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 ¡Rápido! ¡Es Judá! Judá ¡Gracias por ver! ¡Oh, Rubén! ¡Oh, Simeón! ¡Levi! ¡Gal! ¡Neptani! ¡Oh, Hermano! ¡Ah, Simeón! ¡Izacar! ¡Segulón! ¡Y el pequeño Benjamín, aunque ya no tan pequeño! ¡Y mi padre! ¡Mi padre, Jacob! ¡Bienvenido a mi campo! ¡A nuestro campo! ¡Tú y los tuyos! ¡Aunque me sorprende verte! ¡No podía estar lejos de ti, padre! ¡No podía estar lejos de ti, padre! ¡En especial ahora! ¡Bienvenido a mi padre! ¡Tu madre! ¡A la costumbre debe ser desterrada! Enterrada. A la usanza cananea, cuando una mujer yace con otro hombre diferente a su prometido, debe morir. ¿Qué debería haber hecho, padre? Le di mi primogénito en matrimonio, que murió sin hijos. Insistí en que mi segundo hijo la desposara, como su deber para con la familia. Aún así siguió estéril. Y cuando él murió... Y la prometiste a Cela, como es nuestra costumbre. Pero debía aplazar el matrimonio. La mujer está maldita, padre. Sus esposos mueren antes de que tengan hijos para reemplazarlos. Perdí dos hijos que amaba. ¿Debería arriesgar un tercero? Conozco el dolor de perder a un hijo amado. Lo conozco bien. Sí. Te contestará cualquier pregunta, excepto cuál es el padre del hijo en su vientre. Ella no teme a nada. Jacob, este no es nuestro problema. Eso es verdad, juda. Dejaste este campo, estableciendo tu linaje. Debes responder por ti y por las decisiones que tomaste. La llevaremos de vuelta a nuestro campamento. Allí, a la usanza cananea, debe morir. Nos iremos con la primera luz. No, 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 no. ¿Qué tienes ahí? ¿Un cuchillo? ¿Piensas matarme para salvar tu vida? ¿Me haces un favor, prostituta? Al querer derramar mi sangre, solo estás justificando mi decisión de que seas ejecutada. Solo lo hice porque deseaba un niño. Este niño que por derecho me pertenece. Un hijo para continuar el nombre de mi esposo. Tu propio hijo y primogénito. Pero tú, juda, no me diste a Sela cuando tuvo la edad como debías haberlo hecho. Eres una muchacha muy valiente, Tamar. Mas no lo suficiente para la muerte. Eso no sucederá. Tengo más asuntos para responder. Y el crimen de tomar tu vida por algo que he hecho es más de lo que puedo soportar. Tú hiciste bien y yo mal. Debería haberte dado a Sela. El único pecado aquí es mío. Vivirás para tener tu niño y... Lo criarás como una buena madre. Viviendo en tu propia tienda. Con respeto. Y amor. Vivirás para tener tu vida. Vivirás para tener tu vida. Presten atención cuando el Dios Ra camina entre ustedes Presten atención al faraón sol de los cielos Ra encarnado El faraón es Ra Ra es el Dios Sol Así como el Dios Ra ilumina el cielo con el sol El faraón Ra de la tierra Hace lo mismo aquí abajo Potifar, los dioses te cegaron Hasta un ciego puede ver que no despido luz El faraón no está bien Médico, atiende al Dios de la tierra No es mi cuerpo el que me aqueja Si identificaras las señales, vizir Verías que es mi corazón el que me tortura Me pregunto si en verdad sabes tu arte Si el faraón está en dolor, entonces que hable de ello Y la respuesta será suya Sueños Me persiguen los sueños Soñé Soñé que estaba en el gran río Comulgando con mi espíritu en los cielos Y cerca de mi Estaban Siete vacas gordas Hermosas y mansas Que parecían Flotar a mi lado Todo estaba tranquilo Muy tranquilo Pero no estábamos solos No estábamos solos De un momento a otro aparecieron unas vacas En extremo flacas Y entonces las vacas flacas Feas Devoraron a las gordas Me desperté con un sudor frío Y para mi horror Cuando de nuevo pude conciliar el sueño Tuve un segundo sueño Igual de aterrador En este sueño Había siete espigas de trigo Que crecían en un solo tallo Entonces Siete Espigas marchitas Que estaban secas y quemadas Por el viento del este Echaron dientes Y devoraron a las espigas Buenas ¿Qué pueden significar estos sueños? No pueden ser una buena señal Entonces comencemos Una copa de vino Majestad Como se espera de los mensajes de Dios Hay un balance En estos sueños sagrados Primero la vida sagrada Dada por el Nilo Y después la divina presencia Del omnipotente faraón Las vacas saludables Y luego las magras Las espigas maduras Y después las espigas Sé lo que había en mis sueños Yo los tuve ¿Eh? Tu trabajo es decirme lo que significan No, 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 no No lo sabemos Majestad ¿Cómo puedes estar en silencio Cuando sabes que hay un hombre Que puede aliviar la mente De tu faraón? No me atrevo, señor El faraón está de mal genio Y no me atrevo a recordar Que alguna vez caí en desgracia, señor Ya deja de ser tonto Pero soy un humilde copero, señores A usted, Botifar El mayordomo jefe A quien le corresponde hablar Con el faraón Es a usted, señor ¡Más vino! ¿Puedo hablar con el buen faraón? A solas para que nadie más escuche ¿Qué? Haz, señor Serían los sueños de tu faraón Interpretados por un esclavo extranjero Señor El esclavo semita Interpretó los sueños de este hombre Y también los del panadero Vio la mano del faraón en sus sueños Y predijo sus decisiones en forma apropiada Bueno Este esclavo tuyo, ¿cómo se llama? José, señor Saquen a José El semita Del calabozo Y no le digan nada Sobre mis sueños ¿Qué sucede? Te ordeno que hables ¿Qué están haciendo? Por favor ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahora póstrate No puedo Usted sabe que... ¿Tú qué, esclavo? Que en verdad el faraón es grande Pero, señor Mi fe promulga Que sólo puedo arrodillarme Ante mi Dios Aún en peligro de muerte Ven acá Presten atención, hechiceros Además, sé que este hombre No mentirá para salvar su vida Mírame a la cara Pero eso, gran faraón Está prohibido Sólo para quienes saben que soy un Dios Ya que tienes a un ser primitivo En mayor estima Espero que puedas mirarme al rostro Sin arder Inténtalo Me han dicho que aprendiste el secreto de leer los mensajes de la noche Interpretar los sueños no es algo que se aprenda, faraón Es un don de Dios Ten cuidado Una palabra más sobre este Dios Y estarás a su lado con tu cabeza Bajo tu brazo Entonces ¿Se te dio este don? Creo que pronto lo descubriremos, faraón Tu vida Depende de lo que descubramos Escucha con cuidado En mi sueño Había siete vacas gordas Y hermosas Es un muchacho apuesto Lo es Flotaban a mi lado Sí ¿Sabes cuál fue su crimen? De un momento a otro He escuchado los rumores Pero no lo creo Hacieron unas vacas No me parece tonto En extremo flacas Bueno, creo que todos saben que mi esposa de Potifar lo engañó Nunca he visto vacas tan flacas en todo Egipto Pero era imposible notar que hubiesen devorado a las vacas gordas Porque seguían igual de flacas Hubo un segundo sueño, señor Nada le hemos dicho, señor Así es En el segundo sueño Había siete espigas de trigo hermosamente maduras Entonces detrás de ellas crecieron Otras siete espigas de trigo secas Que devoraron a las maduras Mi Dios ha revelado al faraón lo que Él desea hacer ¿Sí? Los sueños del faraón son uno y el mismo Las siete vacas hermosas y las siete espigas maduras de trigo representan siete años de abundancia Las siete vacas flacas y las siete espigas de trigo marchitas Son siete años de escasez Son siete años de escasez Habrá siete años de hambre, mi señor Locura Locura Como si mi hermano el sol y mi hermana la luna Me enviase mensajes que sólo un esclavo puede leer Botifar, quítalo de mi vista Regrésalo a su calabozo y manténlo allí Hasta que decida qué hacer con él ¡No! 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 Esposo, ¿otro sueño que arruina todo nuestro sueño? No, el mismo Es muy importante para ignorarlo Estoy perdido Ayúdame ¿Yo? ¿Y arriesgar tu ira? No Me guardaré mi consejo, señor mío Pero aquí está Azenat Sí Déjame adivinar Está tan prendada del esclavo extranjero Oh, sí Nada escapa al ojo del faraón, joven mujer ¿Crees que él tiene la respuesta? ¿Crees que él tiene la respuesta? Con sus propias palabras, señor Sabemos que él no hace nada contra su conciencia Aún en peligro de muerte ¿Y usted mismo parece reacio haberlo ahorcado? Debe haber una razón para detener su mano Dejarlo vivir para ver otro día He pensado mucho y constantemente acerca de tu interpretación Sobre mi sueño ¿Tú también? Sí, señor ¿Y? Estoy seguro que el faraón ha sido bendecido con una advertencia del mismísimo Dios Asumamos que tu interpretación es correcta ¿Hay algo que podamos hacer para evitar este desastre? Así es, señor Lai ¿Qué es? El faraón debe seleccionar un hombre honesto y sabio para que administre la tierra de Egipto Y ordenar que los gobernadores recolecten un quinto de todo lo que se produzca durante los años de abundancia Y lo almacenen para usarlo durante los años de hambre En esa forma Egipto no será destruido por la sequía Es imposible almacenar el grano por siete años Es imposible ¿Hay otra forma de evitar el desastre? No, señor Nunca se ha intentado algo como esto Un quinto de toda la cosecha ¿Será confiado al faraón? Sí, señor Es necesario que todo Egipto pague este tributo Se necesitaría de un hombre de excepcional talento Y eso los excluye a ustedes Potifar Tal vez La respuesta es lógica No puede haber un hombre mejor para este trabajo Que este hombre Encontraremos a alguien dotado con el espíritu de Dios Como él lo está Yo creo que no Bien dicho, esposa Escuchen la palabra del faraón Ra en la tierra Dios hecho hombre Serás mi gobernador Y toda mi gente respetará tus órdenes Solo este trono me ubicará por encima de ti Te hago gobernador De todo Egipto Te harás cargo de mi casa Mi gente Y mi reino entero Sin tu consentimiento Nadie levantará una mano O un pie En todo Egipto Tu nombre será Sabnaf Panea Y esta bella mujer Será tu esposa El faraón es Ra Ve en las profundidades de cada ser El Dios ha visto y ha hablado El faraón es Ra El faraón es Ra El faraón es Ra Esta vez la bendición de Dios te hace Señor Incluso Incluso de mí El faraón es Ra Se ingresó conmigo El faraón es Ra El faraón es Ra El faraón es Ra El faraón es Ra ¿Quién para dónde está? Azenad, soy hija del gran sacerdote de él Perdona, pero ¿cuál es mi nombre? Mi nuevo nombre, lo olvidé Zadnath Banea ¿Zadnath Banea? ¿Qué quiere decir? El Salvador ¿Te soy agradable? Sí, sí Mucho Les presento a Zadnath Banea Si me lo permites José, perdón, digo Zadnath Banea En tu tarea, necesitarás a alguien a tu lado, como un día te tuve a ti Servirte Señor, sería un honor Pero mis pecados contra ti son muchos Levántate Ednan El perdón es más grande que la venganza La compasión más poderosa que la ira Así lo aprendí yo Que Dios cuide de ti Como todo Egipto De eso depende mi vida ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ni siquiera me reconocen Oh poderoso, ten piedad Venimos de Canaan donde la sequía lo destruyó todo Traemos plata para comerciar A fin de que nosotros y nuestras familias podamos sobrevivir Tu señor Safnapanea Pregunta por qué sus dioses cananeos no suplen sus necesidades No somos como los otros cananeos, gran señor Nosotros adoramos a nuestro propio dios Pero nosotros residimos en la tierra de Canaan El señor dice que son espías ¿Espías? No señor, nuestro padre nos envió a comprar alimento El señor no lo cree Ustedes son espías enviados a ver los puntos débiles de Egipto No señor, no somos más que pastores, hijos de Jacob, el hijo de Isaac ¿Qué hombre enviaría a todos sus hijos en una misión como esta? Y quedarse él solo Los que venos son todos sus hijos El más joven El más joven De nombre Benjamín permanece con nuestro padre Un hombre es muy afortunado al tener tal riqueza en hijos ¿Estás seguro que dices la verdad acerca del número? Bueno, había otro señor Un hermano llamado José Pero nos lo quitó Pero señor, ¿qué enemigo arriesgaría a diez hermanos? Uno o dos quizás, pero diez Llévenlos, ahora llévenlos Llévenlos, ahora llévenlos Llévenlos, ahora llévenlos Trabajó Dígame ¡Cállate! ¿Por qué nosotros? Había cientos de ellos allí y el egipcio nos tomó como intrusos. ¡No seas tonto! ¿Habrá forma de probar que se equivoca? ¿Y cuál es tu gran sugerencia, pequeño hermano? No estuviésemos aquí si hubieras mostrado más respeto. ¡Mejor cállate! Uno o dos hermanos quizá, pero ¿diez? ¿Qué clase de tonto usaría una excusa como esa? ¡Basta! ¡Basta! Pelear no nos sacará de aquí. ¿Entonces qué lo hará? No qué, sino quién. ¿Dios? ¿Este es su castigo final por lo que hicimos? ¡Ah, no empieces otra vez! Ahora sabemos lo que sintió José cuando lo arrojamos al pozo. En verdad no. Estamos acompañados. Ustedes lo dejaron solo. ¿Ustedes? ¡Nosotros! ¡Nosotros lo arrojamos al pozo! ¡Todos nosotros! No hay caso en hablar de eso. Durante 20 años has recalcado sobre lo mismo, pero lo hecho, hecho está. ¡Ah! ¡Y una cosa no tiene que ver con la otra! ¿Estás seguro, hermano? ¡Es la última vez que hablas de eso! ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡Yo lo encontré! ¡Vamos, dámelo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Efraín! ¡Mira lo que Manasés hizo! Sí, sí, no podemos aceptar esto. José, estás enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vi a mis hermanos. Es maravilloso. Siempre dijiste que vendrían a ti. Más buena fortuna a partir de los problemas. Vinieron al granero. La sequía alcanzó a Canaán. ¿Cómo desearía haber estado allí para ver sus rostros al verde, el gobernador de todo Egipto? Te hubieras desilusionado. He esperado todos estos años y ni siquiera me reconocieron. ¿Cómo puede ser posible? Hace más de 20 años que me vieron por última vez. Apenas era un muchacho. ¿No es sorprendente? ¿Dónde están ahora? En la prisión. ¿En la prisión? ¿Por qué? Porque mi ira fue más fuerte que mi compasión. ¿Y qué harás con ellos? La gente de mi padre necesita alimento. Debo enviarlos de vuelta. ¿Por qué no te das a conocer a ellos? Porque parecen no haber cambiado ellos. Son igual a cuando me traicionaron. Quizá Dios me revele una forma de probarlos. ¿Cómo? No, no estoy seguro. Bueno, deseo ver a estos hombres a los que les debo mi felicidad. Después de todo, fue su cuelda la que te trajo aquí. Te trajo hasta mí. Salvo a Egipto. Y gracias a ellos, debemos la existencia de nuestros hijos. Es otra de tus curiosas ideas, pero... No estoy seguro que Dios esté listo para olvidar este asunto. ¿Dios o tú? Debes traerlos. Al menos tengo que conocer al pequeño Benjamín. Benjamín se quedó con mi padre. Lo siento. Sé que era lo que más te importaba. Pero todos son tus hermanos. Sangre de tu sangre. Su señor Safnaf Panea les permitirá comprar el grano que necesitan para alimentar a su gente. Estos sacos tienen provisiones para su viaje, pero las acusaciones contra ustedes aún siguen. La evidencia de que su historia es verdad y que no son espías, dependerá de la prueba de la existencia del otro hermano. Pero su señor Safnaf Panea es un hombre misericordioso. Así que solo mantendrá a uno de ustedes aquí. Será liberado cuando el resto de ustedes regresen de Canán con ese hermano. ¿Quiere que regresemos donde nuestro padre? ¿Y vengamos de nuevo a Egipto? Sí. Con el otro hermano. Él permanecerá con nosotros. Ahora váyanse. Adiós. ¡Hermanos! ¡Y regresen rápido con el hermano que falta! Es probable que los hayas visto por última vez, señor. Será difícil que se mantengan lejos. La sequía apenas ha empezado. ¿Hiciste lo que ordené con la plata que dieron en pago? Como siempre, señor. ¡Hacel y suscríbete a la verdad! ¡Hacel y suscríbete! Al menos hay algo de agua. Acapemos aquí esta noche. ¡Y sacar! ¡Y sacar! ¡Abre tu saco de grano y alimenta a los animales! ¿Qué es esto? ¡La plata que usé para comprar el grano! ¿Qué clase de huevo está haciendo Dios con nosotros ahora? ¡No podemos permanecer aquí! ¡Alimenten a los animales rápidamente! ¡Viajaremos de noche! ¡Ven! 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 ¡No! La única prueba que él aceptará de nuestra historia es Benjamín. Y la única forma de recuperar a Simeón. Pero, después de eso, él prometió que podíamos comerciar libremente. El grano es abundante, de la mejor calidad. ¿Es todo lo que el egipcio pide? ¿Sólo mi hijo más joven? ¿Hay algo más en esta historia? ¿Y qué es eso? La plata con la que compramos el grano. ¿Pero qué hace aquí? No lo sabemos, padre. Quizás Dios... ¡Ten cuidado con lo que colocas a la puerta del Señor! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron a este hombre que yo tenía otro hijo? Primero perdí a José. Después a Simeón. Y tú... ¡Pobre alma! ¿Quieres que te dé a Benjamín? ¡Escucha mis palabras! ¡No lo haré! ¡Nunca lo haré! ¡No arriesgaré a Benjamín a tu cuidado! ¡Nunca! Pero padre, Simeón se pudre en una cárcel egipcia como cualquier criminal. ¡Ay, cómo sé que Benjamín no correrá la misma suerte! ¡O este egipcio puede pasarlos a cuchillo a todos! Pero padre, quizás si yo fuera... ¡Cállate! ¡No tienes opinión! No puedo dejar a Simeón allá. Por favor. Déjame que haga lo que el egipcio quiere. Si no regresamos, te ofrezco las vidas de mis dos hijos. Una idea muy típica de ti, Rubén. Si perdiera a Benjamín, podría empezar a exterminar a toda mi familia. ¿Esa es tu gran solución? ¡Escúchame! Es mi último hijo con Raquel. No me arriesgaré a perderlo. Vayan a sus labores. Y oren. Oren, porque el grano que trajeron dure mucho más que la sequía. No hay salida, padre. No nos quedan muchas opciones. ¿Saben lo que pienso del asunto? ¡No hablaremos de eso otra vez! Otro mes y no hablaremos de nada. Pronto todos moriremos. Y el linaje iniciado con Abraham habrá desaparecido. ¿Y qué quieres que yo haga? Por una vez escucha. Piensa en lo que Dios te prometió. Entonces escucha a tus hijos. Y ve si lo que tienen que decir no tiene sentido. A menos que quieras vernos morir. Porque estás demasiado asustado para confiar en Dios. ¿Pero esto qué tiene que ver con confiar en Dios? ¿No es eso obvio? Solo te ha dejado una solución. Una ruta para nuestra supervivencia. Y esta conduce a Egipto. Egipto es nuestra única salvación, Jacob. Gracias, Jacob. Vamos. Estos son los presentes más finos que podemos ofrecer. Preséntenos al egipcio. Junto con esto. Suficiente para doblar el pago. Por el grano comprado. Y por el que trajeron. Tranquilízate, Padre. Todo estará bien. Lo sé. Que Dios vaya contigo a tu derecha. Y te traiga sano y sano. No, 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 no. ¡Párroco! ¿Por qué nos trajeron a la casa del gran hombre? Por la plata que encontramos en nuestros sacos. Estoy seguro. Pero no sabemos cómo llegó allá. Debemos decir la verdad. ¿Plata? ¿Cuál plata? Sé que recibí el pago por el grano. De todas formas, teníamos dinero en nuestro grano. Aquí, ofrecemos pagar el doble. Nada nos deben. Lo que hayan encontrado debe haber sido un regalo de ese Dios suyo. Señor, nuestro hermano, Simeón. ¿Está bien? ¿Quiere decir vivo? ¡Bienvenidos a Egipto! ¿Estás bien? ¿De dónde sacaste esa túnica? Está hecha de hilo. ¿No te alimentaron bien? La respuesta a todas las preguntas es sí. En verdad que no lo entiendo, pero desde el momento en que se fueron, me senté a comer y beber como el mismo faraón, hermano. ¡Vengan! Deben lavarse antes de cenar con el Señor. ¡Espresionante! No. ¡Vengan! ¡Vengan! se sentarán aquí al lado del señor es un gran honor los egipcios nunca comen con los extranjeros para ellos es considerado una abominación ahora se sentarán en el orden que les diga por favor berjamín te sentarás aquí entonces ese es benjamín un joven atractivo si alguna vez vio o no y espero que un espíritu puro suficiente espera zafnaf panea el que nos guía en el camino de la vida levanten sus cabezas su señor pregunta si su padre está bien de salud sí señor y le envía estos regalos como un homenaje este es el hermano del que hablaban como te llamas soy benjamín señor señor como es que llegó a hablar nuestra lengua que dios tenga misericordia de ti hice mal al preguntarle por qué habla nuestra lengua el señor ha viajado mucho él entiende un gran número de lenguas mira estamos sentados de acuerdo con el orden de nacimiento rubén simeón levi dan neftali gad aser isaacar sabulón y por último yo adiviné el orden de su nacimiento al mirar en mi copa mágica es un gran honor el señor les ha dado el alimento de su propio plato gracias señor en casa comemos el mismo plato de hecho es el alimento favorito de mi padre me pude haber dormido un poco más no lo entiendo fue tan amigable anoche incluso esta mañana nos levantó de las camas antes de que el gallo cantara y nos envió de vuelta mira nuestros asnos ya cargados con el grano por qué devolvieron bien con maldad qué es lo que quieres decir niegan haber robado a mi señor por qué clase de tontos nos tomas este si encuentras algo puedes matar al culpable y hacer esclavos al resto de nosotros qué has hecho pequeño tonto te has vuelto loco por qué hiciste algo tan malo señor nada hemos hecho cómo explican esto dios nos está castigando por un crimen que cometimos hace muchos años parece que él quiere que todos probemos la amargura de la esclavitud porque seguro ahora seremos sus esclavos no soy un hombre vengativo pueden regresar con su padre solo retendré a benjamín no te atreves a levantarme la voz los hombres mueren por menos le ruego me perdone señor pero la sola idea es inconcebible señor no puedo pretender que entiendo el significado de estos extraños acontecimientos benjamín nunca en su vida ha robado nunca señor y es demasiado listo para tomar un objeto único y amado de un hombre tan poderoso como usted tampoco sé cómo llegó la plata a nuestros sacos en el anterior viaje quizá todo fue obra de dios señor por favor perdona la vida de benjamín el amado hijo de la vejez de mi padre perder a benjamín mataría a nuestro anciano padre quien fue herido profundamente tómenme como esclavo en vez de benjamín y permita que el muchacho vaya a casa con su padre no benjamín quedará conmigo lo siento señor llevaremos al muchacho con nuestro padre o morirán en el intento moriríamos mil veces antes de ver tal dolor en los ojos de mi padre otra vez y vivir otros 20 años de maldita cobardía no señor así que ahora están listos a sacrificar sus vidas por uno de sus hermanos y por qué no hicieron lo mismo por el otro el que dijeron que murió cuando en verdad ustedes lo vendieron como esclavo sabes acerca de jose como porque él está vivo jose está aquí en este palacio de hecho está en este salón dejarnos dije que nos dejaran salgan guardias vengan vengan por qué no 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 ¿Qué pasa? Soy José ¿José? ¿Es... Es mi hermano José? Sí Ese soy yo Pero estén tranquilos Acérquense No teman, no los castigaré ¿Debo tomar el lugar de Dios? Yo no soy Bien para castigarlos Ustedes querían el mal para mí, sí Pero Dios Dios lo quería para bien Para que mucha gente sobreviviera como sucede hoy en día Así que no teman A ustedes y a sus familias los proveeré En especial a nuestro padre Soy el más culpable Soy el más culpable Merezco ser esclavizado O castigado No Mi hermano No te mataré Esa no es la lección que el Señor bendito sea su nombre nos ha enseñado Sabemos el significado de la hermandad De la familia Y que donde quiera que vayamos No importa como nos separen los planes de Dios Siempre debemos ser sinceros el uno con el otro Ser una familia Regresen por nuestro padre Cuéntenle lo que he logrado Y traiganlo aquí con todas sus pertenencias Los quiero cerca de mí en la tierra de Gosein Para que pueda proveerlos durante los años que quedan de hambruna He hablado al faraón Todo está preparado Vengan a mí Vengan a mí Soy su hermano Soy José Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea 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 ¡Gracias! 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 Padre... Padre... En verdad, este es mi José... Mi hijo... ¡Mi hijo! ¡Gracias! No creí volver a ver tu rostro de nuevo. Y estos que veo son mis nietos. La luz de Raquel brilla en sus ojos. Vengan, vengan niños. Vengan para que los bendiga. Vengan. He sido bendecido al tenerte otra vez en mis brazos y posar mis ojos sobre tus hijos. Ahora sí, puedo morir en paz. No hablemos de muerte, Padre mío. Dios lo hará. Y entonces me llevarás de vuelta a Cana, la tierra que Dios prometió habrá, y será como el Señor lo prometió. Nuestros descendientes serán conocidos como Israel, y será una multitud de naciones, cada hermano en sí mismo, una tribu de Israel. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.